La normalidad pre-pandemia, vuelve el turismo, vuelve los estrenos cinematográficos que son para acá, el centro teatral con Broadway en New York, el sojo londinense de los más grandes del mundo. Vuelve los estudiantes argentinos, que están, que esperábamos, acá están, grupos argentinos que se acercan. ¿Todo bien, muchachos? Todo muy bien, por suerte, la verdad que contentos de haber vuelto a viajar, después de tantos años, dos años sin viajar, pero bueno, ahora con protocolos, con el tema de la vacunación, con el lateral flow que se saca en el día 2. La verdad que estamos en una normalidad, y por suerte los chicos están disfrutando a full. Así que podés preguntarle a ellos que hace poquito que... Vienen a aprender inglés, ¿no? No tienen mucha cara de aprender nada ustedes. Sí, más o menos, pero bueno, llegamos hace 3 días y la verdad lo estamos pasando muy bien. Ya los veo con bolsas, compras, ¿o no? Y cada uno va viendo, si ve algo ya lo lleva, y si no, esperar un poquito. Ir viendo, más que nada, para primeros días, así que todo bien. Bueno, Londres es una ciudad mágica que, por ejemplo, para que sea una idea, retoma los niveles económicos pre-pandemia. Ah, mirá. Con un millón y medio de puestos de trabajo, o sea, falta mano de obra en esta época post-Brexit. Se estudia empezar a instrumentar en una semana, en vez de 5 días laborales, que sean 4. Y en tema COVID, vamos, el miércoles que viene seguramente el Reino Unido anuncie de manera oficial el fin de las restricciones COVID, por lo menos para los vacunados. Y de eso se trata. La vacunación obligatoria ya se instrumenta en Grecia, en Italia, donde mayores de 50, mayores de 60 tienen que vacunarse, y en Austria. En Austria para todo mayor de 18. De hecho, hay multas, Alemania lo intenta implementar también, los franceses ya tienen su pasaporte sanitario, que ahora es vacunatorio, estricto. Vamos camino a eso, camino a vivir con el virus. De hecho, hoy hay casi 400 muertos en el Reino Unido, pero es una acumulación de casos del fin de semana. Los casos empiezan a bajar, las internaciones graves bajan, no suben, las leves suben un poco, y es el desafío ahora de los servicios sanitarios europeos, de recuperar el tratamiento de la gente que no pudo tratarse por problemas COVID. Goodbye COVID, seguramente, porque así lo muestra acá en Picadilly Circus, el ambiente lleno de gente como antes. Cristian. Mientras que... Sí. No, me quedo con ese ambiente que vos nos das, pero también me parece que hay una situación que está preocupando y mucho, que está tomando cada vez más fuerza en el lugar donde estás vos. ¿La posibilidad de una nueva guerra? ¿Se habla de eso? ¿No? Fue tomando fuerza con el correo de los días. Sí, a eso iba. Eso es, damos vuelta a la página COVID. Tremendo. Y realmente ahora nos ponemos serios porque la amenaza de una potencial guerra es real. Sí. Las tropas rusas son casi 200.000 cerca de la frontera con Ucrania, hay 50.000 tropas de Bielorrusia que apoyan a los rusos, la OTAN que no llegó a nada en la cumbre con los rusos la semana pasada, y el Reino Unido que ahora interviene. ¿Por qué? Porque manda armamento, tropas a territorio ucraniano, mandan lo que son misiles antitanque de corto alcance, armamento liviano, por lo tanto no es una amenaza para Rusia, pero obviamente esto es, y con personal que puede operar este armamento, de defensa. Porque hay 7 unidades de tanques rusos cerca de la frontera ucraniana y los ucranianos mismos piensan que es inminente la invasión de su territorio. ¿Y cómo se vive por las calles? Toda la Unión Europea, por la OTAN y los Estados Unidos han dicho que van a intervenir, que no va a pasar por alto, que Rusia no puede violar soberanía ucraniana. La gente aquí, bueno, obviamente la palabra Rusia, guerra, trae malos recuerdos de la Guerra Fría y la Unión Soviética, pero bueno, estamos saliendo de una cosa y el Reino Unido interviene en otra de manera activa ahora y hay serios peligros de que haya una guerra. Pero lo venimos diciendo hace días y esto cada vez se materializa más cerca. Se acerca la posibilidad. El envío de armamento británico al frente ucraniano, la presencia de personal de los SIS, los SBS, comandos británicos con los Navy Seals norteamericanos entrenando topas ucranianas, ya es mucho más que un entrenamiento esto. Me imagino, por eso te decía, porque al comienzo se venía hablando de eso, pero no trascendía demasiado. Y ahora sabemos que esa información cada vez va tomando más fuerza. Me quedo con algo también que decías y ya nos vamos a meter de lleno en la realeza. Se estudia la posibilidad de que durante la semana trabajen solamente 4 días, me decías, y 3 días de descanso. ¿Ves qué interesante? Sí, es un ensayo que se va a hacer a partir de junio a fin de año. La realidad es que mucha de la gente que vemos acá son turistas. La gente que viene a trabajar con la tecnología de hoy en día, esta pandemia ha mostrado que se puede trabajar de casa con una disciplina como la tienen los británicos. Yo he trabajado con británicos y realmente todo el mundo llega a las 8, pero 6-0-1 se fueron todos, o a las 9, pero son productivos. Y por eso 30 empresas británicas empiezan en junio un ensayo de 6 meses para ver si es posible hacer la semana laboral de 4 días, bajarla de 5 a 4 y que haya un fin de semana de 3 días. Intentan llegar al 100% de la productividad trabajando un 80% del tiempo. Van a ver si se puede hacer, piensan que se puede. Es un estudio que se lleva a cabo conjuntamente las unidades de Oxford y de Cambridge para ver si no baja la productividad y si el control remoto de los jefes para con los empleados funciona. Se van potencialmente a reunir solamente una vez por semana los empleados para hacer espíritu de equipo, espíritu de empresa, pero si no van a trabajar de sus casas. Es que te dividís mejor. A veces el fin de semana, solamente dos días de descanso no te alcanza. Uno estás con tu familia, otro ves a tus amigos y te hace falta otro para descansar de verdad de todo, ¿no? Y ya tenés que volver a trabajar. Tres días es lo ideal. Esa es la ecuación. Claro. El 78% de la gente que participó en las pre-investigaciones de este estudio dicen que hace falta un día para estar con tu familia, uno para estar con tus amigos y otro para descansar. Y que si el día, la semana laboral se concentra en cuatro días, la productividad puede mantenerse y el pago va a mantenerse, no es que se va a reducir. No es un tema económico, es un tema de salud mental. Es lo que todos queremos. Contame la venganza de la reina. ¿Es real que en estos 70 años de reinado, que va a haber festejos y mucha gente va a estar invitada, personas cercanas a su propia familia no irían? Sí. Oficialmente la Casa Real no va a involucrar ni al Príncipe Harry ni al Príncipe Andrés en las celebraciones de los 70 años de reinado de Isabel II. Va a haber cuatro días de vacaciones, empiezan los festejos a partir del mes que viene, se va a dar una medalla a cada representante de la Casa Real, de la familia real. Harry y Andrés no van a ser parte de eso, se le han sacado sus privilegios reales. Harry tiene un problema porque quiere venir al Reino Unido y pide custodia oficial. Se le dice, no, usted no es más parte de la familia real. Claro. Pero dice, pero yo soy... Yo estuve dos veces en Afganistán con el ejército británico y desde el momento en que nací mi vida corre peligro. ¿Por quién soy? Ese es el problema que tienen a causa legal entre los abogados del Príncipe Harry y de Meghan Markle que su esposa vivió en Buenos Aires. Trabajó de manera temporal en la Embajada Norteamericana en Buenos Aires. Y hablo un poquito de castellano con nuestro acento. Pero bueno, los británicos dicen, no hay custodia, no hay participación en los festejos. Así lo decidió la reina y así lo apoya la Casa Real. O sea, ni Harry, ni su esposa, ni Andrés. Ellos no estarían allí. Pero eso es una decisión de la propia reina, Cristian. Ella dice, ellos no vienen. Bueno, hay gente de protocolo, hay gente que la asesora con respecto a las tradiciones, los derechos y obligaciones de un miembro de la familia real. Ellos por el momento mantienen... El Príncipe Andrés todavía mantiene el título de Duque de York, pese a que ya las autoridades gubernamentales de la ciudad de York piden que por favor se lo saquen, que no quieren tener nada que ver con una persona acusada de abuso de menores. Es la causa que ahora tiene Andrés con la justicia norteamericana, por Jeffrey Epstein, ¿se acuerdan? Este caso al cual va a tener que afrontar como un ciudadano común sin ningún tipo de privilegio real. Es un año especial, la gente quiere, respeta, tiene muchísimo cariño por la reina Isabel, sigue la polémica de las fiestas de Boris Johnson y sus secuaces y sus bufones, muchos de ellos que ahora le dicen que él sabía que mientras la reina despedía a su madido sentada sola en la capilla en el castillo de Windsor, cumpliendo a rajatabla el protocolo COVID, estaban de fiesta en la residencia del Primer Ministro. Va a haber secuelas y hay una investigación abierta que tendríamos que tener resultados en los próximos días. Gracias, Cristian. Un placer como siempre tenerte por aquí. Buenas noches.